Me dices que en tu casa no me quieren porque soy un cumbiambero pero así yo soy feliz Me dices que en tu casa no me quieren porque soy un cumbiambero pero así yo soy feliz Mirando como la gente se mueve cuando escuchan esos cueros cuando suena el traqueteo y esta música sentir Mirando como la gente se mueve cuando escuchan esos cueros cuando suena el traqueteo y esta música sentir Así, así Dile a tu mamá que solo vienes a bailar que sin la mano te tomé solo fue eso y nada más Dile a tu mamá que solo un beso yo te di que solo uno yo te di todo fue por verte feliz Dile a tu mamá que solo vienes a bailar que sin la mano te tomé solo fue eso y nada más Dile a tu mamá que solo un beso yo te di que solo uno yo te di todo fue por verte feliz Dile a tu mamá que solo vienes a bailar que sin la mano te tomé solo fue eso y nada más Dile a tu mamá que solo un beso yo te di que solo uno yo te di todo fue por verte feliz Dile a tu mamá que solo vienes a bailar que sin la mano te tomé solo fue eso y nada más Dile a tu mamá que solo un beso yo te di que solo uno yo te di todo fue por verte feliz Dile a tu mamá que solo un beso yo te di todo fue por verte feliz ¡Gracias!